julio borges informó sobre la llegada a venezuela de 15 vuelos procedentes de teherán señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela se supone que todo el espacio aéreo venezolano está cerrado se supone que en venezuela no debería haber entrada ni salida aérea a menos de que sea de uso oficial perdón no debería haber circulación dentro del territorio nacional entre estados incluso entre municipios pues cuidando el confinamiento de que tenemos en nuestro país de quedarnos quietos en casa colaborando para combatir esta crisis sanitaria mundial pero varias personas varios políticos han estado denunciando pues la llegada sospechosa de aviones provenientes del medio oriente por ejemplo de teherán en este caso pero hay otros que han venido de otros países del del oriente del mundo no de china pero sí del del medio oriente y son vuelos sospechosos porque ajá que tienen que hacer aquí aviones de teherán por ejemplo aviones de rusia aviones de arabia saudita y de paso no llegan a caracas llegan a aeropuertos como el de falcón valencia no han llegado pero falcón y otros estados del occidente del país en relación a esto el señor julio borges tuitea alertamos sobre fortalecimiento de alianza entre de alianza entre nicolás maduro y teherán tenemos información sobre 15 vuelos 15 vuelos dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en venezuela esto es un peligro para la paz y la seguridad de la región sabemos incluso que hace unas unas semanas o hace un mes cuando eeuu dio la orden de captura y de incluir en la lista de los más buscados de la dea a tarek el aisami y a otros funcionarios del gobierno tarek fue uno de los primeros en importar según fuentes extraoficiales en importar personal de seguridad y táctico del medio oriente específicamente de arabia entonces vamos a desarrollar esta noticia que de verdad es bastante delicada ok julio borges dice tenemos información sobre 15 vuelos dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en venezuela a con a cuenta de que preguntamos nosotros cuál es la necesidad el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino del de juan guaidó sostuvo que el fortalecimiento de la alianza entre los regímenes o entre los regímenes de irán y venezuela representan un peligro para la paz y la seguridad de la región julio borges denunció este lunes 27 lunes 27 de abril que en los últimos días se registraron 15 vuelos ilegales entre caracas y teherán dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en venezuela ya ni siquiera es para llevarse el oro como lo habíamos escuchado de de otros funcionarios y de incluso la periodista y belleza pacheco que había tuiteado que habían bloqueado la capital y se estaban robando el oro del país no ahora es para aumentar el personal iraníe a cuenta de que será que venezuela se está armando para un punto un posible conflicto armado una posible guerra guerra con quien con el mismo pueblo eso hay que evaluar los señores porque a ver importar el equipo iraníe importar funcionarios cubanos no es algo fácil no es algo que pueda dejar en calma en paz en tranquilidad al pueblo venezolano y menos aprovechar y menos que estén aprovechando esta situación de confinamiento para para esto no el mismo diputado ex diputado julio borges denunció esto en sus redes sociales esto es un peligro para la paz y la seguridad de la región advirtió el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de juan guaidó en medio de la creciente presión internacional el dirigente de primero justicia que se encuentra exiliado en bogotá colombia sostuvo que nicolás maduro le entrega territorio a irán porque la dictadura busca ampliar sus capacidades de inteligencia con el apoyo del régimen iraníe días atrás también a través de twitter borges confirmó que la dictadura chavista se refugia en irán para disimular la destrucción que le han hecho a la industria petrolera nacional asimismo remarcó que tanto el chavismo como el régimen persa son dos regímenes que promueven el terrorismo esto es una gravísima acusación la que hace el señor julio borges él comparte todo esto por comunicaciones y fuentes que él tiene internacionalmente el pasado miércoles 22 de abril sitios web de libre acceso a rastreos de vuelos confirmaron que un avión de mahan air la segunda aerolínea más grande de irán y una de las compañías sancionadas por varios países despegó ese día de teherán a las 8 y 51 de la mañana hora local y aterrizó en la península venezolana de paraguaná a las 3 de la tarde hora de caracas además aquí vemos que es un vuelo bastante largo aquí podemos ver producción me ayuda con la pantalla vemos la ruta de vuelo y mientras la vamos observando voy leyendo este taco informativo y la llegada de esta aeronave airbus a 340-642 a paraguaná en el estado falcón resultó extraña especialmente porque forma parte de una aerolínea que fue sancionada por los eeuu alemania y francia por brindar apoyo a la fuerza paramilitar guardianes o perdón guardianes de la revolución de irán y ser acusada de transportar equipamiento militar o equipamiento militar a zonas de conflicto del medio oriente entonces primera pregunta si en venezuela las operaciones aéreas el traslado entre ciudad a ciudad entre estado a estado incluso entre los propios municipios está completamente bloqueado está completamente suspendido porque hay vuelos de entrada fíjense el pasado 8 de abril mahan airbus inauguró oficialmente sus vuelos directos entre teherán y caracas en una muestra de las estrechas relaciones entre irán y venezuela si se supone que todo está cerrado que no hay vuelos de entrada ni salida del país porque se hace una alianza en plena crisis sanitaria mundial si estamos en confinamiento porque se aprueba esto según la organización de la aviación civil de la república islámica en ese avión que aterrizó en la capital venezolana viajó a moussen bajar band un abogado o viajó perdón moussen moussen bajar band creo que se pronuncia así un abogado y diplomático de 53 años que trabajó durante años defendiendo a los iraníes acusados de participar en eventos que atentaban contra la sede de la amia en buenos aires entonces aquí va la pregunta nuevamente como estos estos señores tienen vuelos dentro de venezuela eso no es sospechoso es bastante sospechoso y delicado porque además no han dado una respuesta oficial al país para saber mira es que pasó esto o es que está sucediendo aquello no es para trasladar a la gente que está en el programa de vuelta a la patria de trasladar a personas de israel para venezuela porque hay bueno los inmigrantes allá no pueden pagar el alquiler y necesitan regresar a venezuela no 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 yo no creo que sea por eso entonces para qué será eso es lo que el pueblo venezolano quiere saber eso es lo que el señor borges julio borges quiere saber y lo que juan guaidó también alerta aviones parados en paraguana justo en este escándalo que hay de estos grupos delictivos que trabajan con sustancias ilícitas y que se se focalizaron en paraguana hay que seguirlo analizando hay que verlo con lupa hay que ponerle el ojo señores nosotros somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela recuerden nuestro canal en youtube y en facebook hechos internacionales a través de estos canales ustedes estarán al día con todo el contenido que ocurre en venezuela muchas gracias m m m m m m m Gracias por ver el video.